El desarrollo urbano de la ciudad va a transportar, cuando esté ya terminada, 1.2 millones de pasajeros diarios y va a permitir conectar a dos extremos de la ciudad de una forma importante, además que se va a conectar con la línea 1 del metro. Como ustedes saben, había habido una serie de problemas en relación con los permisos para la construcción de la estación 13, que es, en términos operativos, la estación central de la línea 2. Buenas tardes, directo en directo. En estos momentos, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez, está brindando declaraciones respecto a la construcción de la estación central del metro 2 de Lima. Escuchemos. La primera es que vamos a plantear desde el ministerio una propuesta normativa para poder compensar a quienes han sido afectados como consecuencia del despliegue de la infraestructura y del cierre de una serie de vías que han sido necesarios para poder construir las estaciones, pero que han afectado sin duda una serie de negocios. Así que vamos a trabajar esa propuesta normativa conjuntamente. ¿Eso queda de un bono? No. Vamos a definir bien cuál es el mecanismo de compensación porque hay que identificar primero a los afectados. Es justo el trabajo que hemos quedado en hacer conjuntamente. Segundo es que no se va a cerrar la avenida Garcilaso-La Vega, sino va a haber un cierre parcial de alumnos carriles, pero va a seguir operando la vía. Y la parte buena es que no va a haber semáforo, con lo cual va a poder fluir el transporte por la avenida Garcilaso-La Vega. No se va a cerrar de ninguna forma tampoco el OVA Logrado, que es parte del acuerdo. La tercera es que la empresa, en línea con estos acuerdos, ha hecho un planteamiento de planes de desvío para las principales zonas de la ciudad. Lo que hemos quedado es conjuntamente, los dos equipos, evaluar esa propuesta. Y en los próximos días deberíamos tener ya una respuesta de cuál va a ser el plan de desvío de las distintas avenidas intervenidas. Y eso implica que la empresa va a solicitar los permisos municipales y la alcaldía ha ofrecido justamente aprobarlos, en cumplimiento justamente de los criterios que hemos establecido ahora. Y también lo que vamos a hacer es buscar que se acorten los plazos. En principio, este proceso implicaba cerrar algunas avenidas de forma importante, particularmente la avenida Garcilaso-La Vega, parcialmente un pedazo, pero particularmente la avenida Colón, por un plazo máximo de 24 meses. Entonces, vamos a justamente buscar que se reduzcan los plazos. Así que hemos planteado este tema, la empresa va a ser comunicada del tema, vamos a esperar cuál es la contrapropuesta ahí en términos de plazos, que se las comunicaremos luego a ustedes. Cuando planteemos el plan de desvío vehicular, ahí vamos a plantear también el tema de los plazos. Además de eso, vamos a levantar a finales de febrero y en marzo también, los distintos cerramientos. Como ustedes saben, los cerramientos son básicamente el cierre de ciertas zonas al transporte de vehículos. Esos cerramientos en la zona de Lima Este todavía se mantienen en las primeras tres estaciones. Así que lo que vamos a hacer es levantar esos cerramientos en el mes de febrero y en el mes de marzo de las tres estaciones que permitan justamente que estas zonas se liberen. Y también el cerramiento en el Girón Breña, aquí en la zona del centro de la ciudad. Está el tema de la mesa de trabajo del plan de desvío, que hemos quedado también asociado al acortamiento de los plazos. Y bueno, el que se va a conectar la estación 13 con la estación central a través de un túnel subterráneo. Hemos definido también los parámetros con los cuales se va a hacer esto. Y bueno, luego hemos conversado de algunos proyectos complementarios con la municipalidad, que vamos a trabajar desde la ATU, que tiene que ver con el tema de la aprobación de una serie de vías rápidas metropolitanas, la vía que ya anunció el alcalde en su momento, la vía de Guaylas, Pista Nueva, la avenida Javier Prado, la avenida Nicolás Ayón, Tupac Amadro, ProService y la avenida Universitaria, donde se van a instalar fuentes para acelerar también el tráfico de parte nacional. Estos son importantes acuerdos que hemos llegado con el señor alcalde. El Poder Ejecutivo tiene el mayor interés en que esta obra se desarrolle lo más pronto posible, que permita justamente tener a la ciudadanía desplazándose en menores tiempos, que es la gran ventaja de esta línea 2 del metro, y que nos va a permitir rápidamente instalar, que se haga la inversión de la estación 13 y que la obra pueda llegar a tiempo justamente para poder tener una... Si bien hay muchas cosas todavía por definición, ¿hay fecha ya para que empiece los trabajos de excavación, que es la primera etapa? Una de las cosas que hemos quedado es en pedirle a la empresa que se aceleren justamente los plazos, así que esto va a ocurrir en los siguientes días, la empresa tendría que presentarnos una propuesta reducida de los 24 meses, o sea, máximo va a ser 24 meses, lo que hemos quedado es en reducir los plazos, así que vamos a ver cómo es que esto se puede plantear desde la empresa. Cuando tengamos esto es que ya vamos a viabilizar los plazos ya de construcción de la estación 13. ¿Pero cuánto podría ser? ¿Primente el mes? Esto debería ser, no, el inicio tendría que ser en las próximas semanas, o sea, la empresa tiene que presentarnos la próxima semana el plan e iniciar y presentar, digamos, luego de eso, presentaría su solicitud y comenzaría en pocas semanas ya a hacer los cerramientos en las zonas que obviamente se está planteando en el plan de desvío que se va a comunicar a la ciudad. Además de la avenida Colón, ¿cuál es la avenida principal? Bueno, la principal avenida afectada es la avenida Colón, lo que estamos planteando es reducir, y bueno, y eso va a implicar también un cierre parcial de algunos carriles de la avenida Garcilaso de la Vega, con lo cual en la etapa inicial, que hayan dos carriles de ida, dos carriles de vuelta, se va a previsar ahí el transporte público, más que el transporte particular, y lo que iremos es, al mes 7 vamos a ir liberando ya algunas zonas, y al mes 11 deberíamos ya tener un pase parcial por la avenida Paseo Colón, que permita que igual el transporte público pueda fluir, digamos, sin necesidad de semáforos por esta zona, y hacia el mes 13 ya debería estar esto concluido, de forma tal que queremos ver justamente, plantear con un concesionario, la forma de, aumentando el número de turnos de trabajo, reducir estos tiempos. Esa precisamente era la observación del alcalde Rafael López Aliaga, ¿quiere decir que ya ha llegado un acuerdo aceptado? Sí, no, hemos llegado a un acuerdo justamente en relación a las distintas medidas que van a permitir viabilizar la construcción de la estación 3. ¿Está de acuerdo? Sí, nos está de acuerdo. Sí, nos está de acuerdo, digamos que... Lo que van a ver ustedes en las redes sociales es un comunicado conjunto de ambos ministerios, y el lado de los ministerios. ¿De 24 meses pasaría 13 meses? No, no, no. ¿Ese es el estimado? 24 es el plazo máximo que tenemos el día de hoy. Tenemos una reunión justamente con el concesionario, para buscar, aumentando los turnos, reducir ese plazo. Así que, en los próximos días, cuando tengamos ya la propuesta de concesionario del menor plazo, se la comunicaremos conjuntamente con el plan de desvíos. ¿Han podido hablar algo acerca del peaje, ese problema del aumento en el peaje? ¿Han hablado algo con el alcalde? Mire, el tema del peaje es un tema municipal, como ustedes saben, está definido. El alcalde tiene una posición respecto al tema del peaje, que nosotros respetamos, y que, bueno, creo que la empresa tendrá que evaluar, obviamente, en el marco de esa relación contratual con el alcalde, la propuesta de si eleva o no el peaje. Gracias, ministro. Gracias, ministro. Mire, el alcalde de eso, digamos, que tenía este efecto de 10 años, y la de su primera concesionario, una década completa. Entonces, ¿qué garantizaría que ahora los plazos sí se cumplen? Bueno, que nosotros estamos comprometiendo al concesionario justamente a la reducción de los plazos. Y, además, tened en cuenta que, la verdad, no son 10 años, son aproximadamente unos 7 años. Pero igual es un montón de tiempo que claramente afecta a muchos negocios y a muchas familias. ¿Por qué el concesionario no participó hoy? Porque esta es una reunión entre funcionarios públicos. Creemos que somos los que, finalmente, vamos a tomar la decisión de la aprobación de, digamos, la solicitud, en el caso de la municipalidad, y en el caso nuestro, que somos, finalmente, el concesionario también. Gracias. Gracias a las declaraciones del ministro de Transporte, Raúl Pérez, luego de sostener una reunión de...